Pero si me preguntás, no creo que hubo mayor experiencia que la que tuve en mi vida. Ni conocer a los famosos, ni ir a las fiestas de famosos, ni ir a un castillo en Venecia a una fiesta. Fue tan fuerte la experiencia como haber estado estos días en la alcaldía ahí, por más buen trato, por más lo que quieras. Pero siempre está ese miedo, esa duda, ¿entendés? Y además, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Viste? Es muy fuerte. No, no estoy enojado. No, nunca me enojé. Siempre lo tomé como una lección de vida. Digo, la vida me está diciendo algo. La vida me está diciendo algo. Entonces dije, pero sí, por supuesto, ¿qué? ¿Qué me está diciendo? ¿Por qué me lo estás diciendo en esta? Me hubiesen mandado una notita. A mí me detuvieron, me encerraron el sábado a la noche, a la madrugada. El domingo a la noche yo creí que habían pasado cinco días. ¿Entendés? Se hace tan largo. Te soy sincero, me detuvieron. Fue un proceso bastante difícil. ¿Vos sabías que se iba a pasar? No, no, no. No, no, no. Yo salí a comprar un café en la esquina, vi que había una gente en la esquina, vi que caía policía, bla. Después me enteró también que al unísono intervinieron en mi casa, en el campo, porque la denuncia era porque yo tenía animales en muy mal estado, hacinados, completamente flacos, llenos de garrapatas y no sé qué. Yo soy un hombre de campo, yo soy entrerriano. En Entre Ríos nosotros de chiquitito, por ejemplo, vos encontrabas un patito sirirí. Viste un chiquitito, el pichoncito en la laguna y veías la madre. Te lo llevabas a tu casa, ¿entendés? Porque te lo llevabas a tu casa porque teníamos una lagunita en mi casa, teníamos esas cosas. Entonces era como difícil el tema este de no entender y que hoy me acusen de tenencia de animales silvestres. Que es verdad, cometí el error de por ahí estar con esas cosas, pero no pensé que era tan grave porque yo los tengo en un estado maravilloso. Que la policía me allanó hasta los pomitos de tintura, revisaban pomo por pomo, abrían, abrían y buscaban marihuana y no encontraron nada. Buscaban balanzas de precisión, buscaban todos los elementos que se dice para cortar o no sé, para achicar en la peluquería, pero no había, no encontraron nada. A mí la policía me decía, mirá hermano, decinos si hay algo para no hacer tanto lío. Es que no hay nada, le digo, busquen, busquen porque no hay nada. Entonces, por ejemplo, me acusan también de tráfico de animales silvestres y hay otra persona implicada que es un cliente mío que le gustan los animales. Y hemos hablado un par de veces, ¿viste? Como hablo con vos de que nos gustan los perritos y hablamos de los perritos o hablamos de no sé qué cosas que te gusta leer de un libro y yo también y bla, bla. Entonces, esta persona apareció, fue, se presentó, atestiguó a decir, yo no soy empleado de Miguel porque en la denuncia decía que él era empleado mío. Y que estaba profugo. Estaba profugo. No, no estaba profugo. El señor cuando lo fueron a buscar ese sábado, no estaba, pero lo buscaron el lunes y lo encontraron y dijeron, listo, el señor declaró y dijo, yo no soy empleado de Miguel, no tráfico animales, lo conozco a Miguel de la peluquería y nada más. A mí, la verdad, el trato fue excelente de la policía desde que llegaron, no violentaron nada, no rompieron nada, me llevaron, nunca salí esposado. Sí, sí, tuvieron que esposarme allá, que es muy feo cuando entras a la alcaldía, al caería, cuando salís, cuando estás, la rutina normal de que tenés caminando así, con las manos atrás, la sensación espantosa de estar en prisión. Y nada, si yo estoy en la prensa hoy es porque quiero, nada, quiero pedir disculpas a la gente que ofendí con mis actitudes frente a la gente protectora de animales y toda esta cosa, que si este tipo de actitudes los ofendió, yo le pido disculpas. Pero también creo que tengo derecho a defenderme, ¿entendés? Y ustedes están, porque ustedes los periodistas creo que subieron, algunos subieron unas noticias muy feas, muy feas de mí, ¿viste? Me mintieron mucho. ¿Qué cosas te dolieron de esas personas? Nada, que por ejemplo decían que yo hacía fiestas en mi casa, fiestas en mi casa, de noche, ¿entendés? Y había todo tipo de drogas. No, no, si yo me voy al campo solo y trato de no hablar con nadie porque estoy todo el día hablando con la gente. No, es que yo no tengo nada, ¿viste? Yo no tengo nada, soy inocente, ¿entendés? Porque no tengo nada. Soy inocente porque no tengo nada. Lo que hice y lo que sucedió fue algo muy básico, lo que yo te expliqué, ¿entendés? Tener animales, pero por una cuestión de cariño hacia los animales. Tendría que haber llamado a la policía rural y haber dicho, mire señores, tengo un faizán, un señor me regaló, no sé, un loro barranquero que trajo de arriba. ¿Qué hago? ¿Se lo entrego a ustedes o me lo quedo yo? Tendría que haber llamado a la policía rural y a la policía rural y a la policía rural y a la policía rural. Tendría que haber llamado a la policía rural y a la policía rural.